Ya yo le he dicho que yo no soy gay, pero que pasa cuando uno trabaja con toniditas y son maricones. Ay, la mía de risa porque ellos se sientan así en la de pique, y la ponen a todo bordo para sentir a violencia. Ay, es una emoción atrás.